La venta más fuerte para los comerciantes es el día 2 de noviembre, sin embargo, vendedores aseguran que desde días pasados ciudadanos empezaron a visitar a sus difuntos. La mano de león, cempasúchil, nubes y radiolas son las flores más solicitadas en esta temporada y el ramo se vende a 50 pesos. Los precios de los arreglos florales van desde los 50 pesos hasta los 350 de flores naturales. Desde pues antes, una semana antes. La gente ha venido a buscar y todo. Ajá, sí. ¿Qué es lo que más compran? La mano de león y el cempasúchil. ¿En qué precio andan aproximadamente? Aproximadamente, bueno, casi los dos, en 50 pesos cada ramo. ¿Cuál es el día que tienen más repunte de venta? El mero día, el día 2. El día 2. ¿Y cuánta gente más o menos es la que esperan? Pues es que, no ves, pues ahorita como ya ve que llegan unos, una gente llega antes y el mero día llega bastante. ¿Desde cuándo más o menos se empieza a ver que las familias vienen a visitar a los difuntos? Pues en estos días, va, ya se está empezando a ver que vienen a ver a los seres queridos, va, y pues ahorita lo que piden mucho es la nube, las gladiolas, zempasúchil, mano de león. ¿Qué tanto aumenta la venta, más o menos aproximado de un por ciento? Pues, más o menos un 50, más o menos un por ciento, sí. ¿Y los dos?